Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones, me sobran, pero aunque quiera no lo sé ¿Siempre hay algo más que a simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? ¿Me ha idea de lo que pueda suceder? Decirte, quisiera algo que te haga sentir bien No se ve, pero es que hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer No se ve, pero es que hay algo que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve ¿Qué más quisiera yo que ser feliz y darte amor? ¿Qué más quisiera yo vivir feliz y darte amor? No se ve, pero es que hay algo más que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay algo que a simple vista no se ve No se ve, pero siento que hay algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay algo que cambió Oh, 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 algo que cambió Que cantó Algo que cantó